¡Suscríbete al canal! Vale, es muy sencilla Aina y Adria. Salir por la puerta. Esto es lo que ve uno. Y también tenemos acceso a la cámara del otro. Vale, para, para. Muy bien. Buscar otra vez las auras rojas. Vale, espera, espera. Para, 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 Aina. Te voy a recolocar. ¿Ves el nivel ahora? Vale, busca la aura roja, please. Buscaré la aura roja. Vale, muy bien. Dos interruptores. Cada uno tiene que apretar uno. Aina, vas demasiado rápido. Ay, perdón. No, 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 tranquila. No es un problema tuyo. No tengas... Ten en cuenta que vas con los ojos totalmente tapados. Ves un poco más despacio. Pues si acaso te matas, ¿sabes? Exacto. Vale, salir por la puerta. Él sí. Él sí, él va bien, él va bien. Vale, Adrián, vas bien. Tú, Aina, te gusta tirarte, ¿eh? Atraviesas la puerta a saco.